El ingeniero Mauro Ramírez sostiene que para alcanzar el desarrollo de Guaquillas para presente y futuro bastan solamente de tres importantes proyectos. Su aporte es valioso para nuestra comunidad. En primer lugar, no necesitamos obras parches, no necesitamos obras pequeñitas. No, Guaquillas es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados. Tal es el caso que ya no tenemos terreno a donde crecer. Estamos invadiendo terrenos de arenillas porque ya no tenemos a donde. Esperemos que se hagan tres obras importantes. ¿Cuál sería la primera obra? La primera obra sería el alcantarillado integral para la ciudad. Es decir, no hacer obras parches, no continuar poniéndole más tubos pequeñitos de 30 a 40 centímetros, sino tubos de un metro de diámetro, por lo menos de 70 a 100 años en adelante. Pero hacerlo integral totalmente, comenzando desde el norte de Guaquillas y terminando en el sur. Ahora, ¿cómo se va a financiar esa obra? Lógicamente, pues que plata no tiene el Estado, pero hay formas de financiarlo con grandes capitales de la China. Dándole una concesión a 20, 30 años, pienso que nos va a hacer una buena obra. La cuestión es saberlo financiar. La otra obra importante es terminar con el malecón, una obra que se quedó estancada, una obra que le da vida a Guaquillas. Con toda esa obra, entonces, si se hace esa obra de ese malecón, entonces las calles de Guaquillas, casi la mayoría mueren ahí en el malecón. Y el negocio de Guaquillas, que está tan estrecho, ya, se abre hacia los costados, se abre hacia las otras calles, porque ya hay una calle grande, inmensa, por donde se puede transitar. Lógicamente, que hay que hacer la carrozable. Y el tercer punto sería que se construya una pista por la pampa de la cebolla, que le llaman, y luego hacer un dragado total. Eso, hacer un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, ya, hacer un dragado totalmente hasta las Islas Payanas, a donde los grandes contenedores o los grandes barcos ya no vendían a Panamá, Panamá-Guayaquil, Guayaquil-Guaquillas. Entonces, eso cuesta. En cambio, ahora, esa obra se la puede financiar, buscando financiamiento con el Ministerio de Obras Públicas y, lógicamente, con el Cantón Santa Rosa, porque también le conviene esa obra a ellos. Además de eso, incluye que la Ley de Desarrollo Económico Fronterizo en algo también se puede agregar como un plus para promover aspectos mucho más importantes en materia de aliciente a favor del progreso fronterizo. Guaquillas es comercial, no es agricultor. Nosotros somos vendedores y el único cliente que tenemos es Perú. Y Perú tiene apenas un 8% de arancel. Nosotros un 25% como mínimo, entonces nunca le vamos a vender. Pero si los barcos entrarían por ahí, si los contenedores lo acentan por la Santa Clara, sí tendríamos precio porque el flete es mucho más barato. Desde la parte céntrica de nuestra ciudad, TV Oro Noticias.